entramos y se lo pareciamos delincuentes y ese momento yo la chica se me acerca me dice como tú vienes con ellos y guay si quieres ver contenido exclusivo suscríbete a la comunidad premium de la lengua empezamos 3 2 1 si me saludan como si fuera mi pata yo lo respondo como si fuera mi pata lo que lo pasó la otra vez que nos presentamos haciendo show este los dos hicimos rutina no antes de hacer todos vamos a morir me subí y escuché es gordito y lo que siempre me han dicho no tienes voz de gordo me he dicho como es la voz de un gordo como es la voz de un flaco como es raro como es la voz de alguien pero son detalles que te sacan de quicio si uno ya intenta decir no tienes voz de gordo como es la voz de un gordo imagino que asumen que es una voz super grave o dentro del estereotipo estúpido de algo no tiene sentido no tiene ningún sentido como es la voz estereotipo 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 de la voz claro ayúdame ayúdame por favor no me lo quiso decir tartamudeaba a morir no contestaba yo quería insistir afloja ya sabes que tienes algo para contar cuéntame más por esa lengua te la voy a jalar escúpero ya esto es La Lengua auspiciado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Centro Comercial Minca Lenovo Smarter Technology for All Muy buenas tardes amigos, bienvenidos sean ustedes, ¿cómo andan? Bien, bien, bien ahí tranquilo, ¿no? Gracias por venir les agradezco mucho que hayan venido estaba viendo hoy día su buceando por el canal de YouTube que de hecho se ha pasado, lo felicito me gusta mucho lo que hacen ¿dónde se sienten más cómodos? en el podcast todos nos vamos a morir que es un concepto muy interesante porque es algo que es una verdad absoluta con la que venimos al mundo o de repente las entrevistas que le hacen a diferentes personas como la que me hicieron a mí que fue muy divertida también o en estas especies de crónicas que también son extraordinarias ¿qué les gusta más hacer cuando generan un contenido? Bueno cada uno tiene su opinión sí, cada uno tiene lo suyo por favor bríndenmela en particular cada uno tiene su su cuota de de gancho, ¿no? que te que te llama la atención no no podría elegir ninguna ok no podría por allá igual las tres son son bueno productos proyectos que han salido en el canal y cada uno tiene lo suyo en en las entrevistas con con invitados es bien paja porque es bien es bien raro es bien extraño cuando conversamos los dos es es un mate de risa puedo matando de risa y también me gusta me gusta los temas que siempre agarramos y en lo otro es calle pues es calle es chévere porque nunca sabes que te vas a encontrar eso es lo paja y están reaccionando constantemente no hay mucho oído ahí no sabes que te puedes encontrar es bien chévere es más eso es más me da más miedo porque ahí siento que tengo menos control pero una pregunta tú haces mucha comedia más allá de lo que de lo que construye Grillo delante de la cámara tú haces mucha comedia solamente con el lente o solamente con la edición a mí me da mucha curiosidad saber primero qué lente usas porque a veces te veo que por ejemplo cuando estabas haciendo el baile del dinosaurio que estaban como a 300 metros te cerraste cerraste lo tenías acá qué lente usas hermano me dice que uso lente por favor mucha tecnología es un celular mi lente es este porque yo tengo atimatismo es mi único lente no señor esa tecnología tiene que decirme tenemos una filmadora que existe gracias a tres años de esfuerzo que da la casualidad yo no sabía y dos chocolatadas yo no sabía este marco también me dice oye con qué grabas que tiene tanto buen zoom cholo yo tengo una filmadora que seguramente sirve para hacer porno para hacer algo que tiene un rango muy chévere pero yo no sabía pero tiene la intercambiable no es una filmadora es como la Sony estas la Handicam es una Handicam pero súper bien el zoom sí sí el zoom me ha sorprendido y no sabía yo dije ahí a ver cuál me alcanzó cuál alcanzó que esa la compramos primero para otro podcast que yo tengo que se llama ayer fue lunes este y ya pues ahí la compramos y sí es muy buena cámara y es más complicado ahora no nos la roben no por favor no por eso estoy llevando cuchillo no sí sí ah ya no lo vamos a usar por si acaso lo vamos a usar celular es más complicado ahora que la gente te reconoce mucho más hacer calle que cuando de repente eras un poquito menos conocido mira la ventaja que tengo yo es de que soy el estereotipo peruano más usado en este planeta así que puedo pasar desapercibido en cualquier lugar pero en todos los en todos los CNN yo veo que te piden harta foto o sea se ve hasta cuando estás haciendo una tomita de apoyo ni saben quién soy pero te la piden igual y eso es cierto hay una señora que le pidió foto señora quién soy y la señora toma mi foto nomás porque todos están ahí señora quién soy el peruano es así pero eso se le pasa a todos el peruano no sabe qué está pasando me dicen una foto Brunito y yo me pongo ahí Brunito y a la mierda por lo menos te confunden no con Grimm nada quién es hablando sobre la comedia hay algo sobre lo que no se puede hacer una broma uy ahí yo creo que personalmente se puede hacer broma de todo pero tienes que asumir tu broma o sea si ya la lanzaste y tuviste un revuelo o una ola te va a arrasar de hate asúmelo nada más pero si crees que hay temas yo por particularmente este yo si de todo podría tocar así sí tú cómo la ves sacamos los chistes de muerte yo saco ahorita mi chiste ahí de pelícanos muertos es no este hay que como dice hay que hacerse cargo siempre si te haces cargo ya desde el punto que tú decides hacerte cargo de lo que vas a decir desde ahí arranca ya la reflexión antes de quizás lanzarte con algo obviamente siempre en la hoja en blanco en el inicio como cualquier arte no debe haber ningún límite de acuerdo pero al momento que se expone entre un público al momento que hay una responsabilidad en cómo tú lo utilizas e incluso analizando la propia gente que te escucha y todo eso tu público ahí viene el propio análisis del comediante creo yo que el comediante es el que traza la línea y decide si saltarla si quedarse ahí si jugar si estar así moviéndose y nace de la reflexión previa que es hacerse cargo de lo que uno dice pero eso pasa generalmente cuando escribes un stand up o un guión y tienes una estructura previa pero si pasa algo que lo improvisas en vivo imagínate que estás haciendo una transmisión en vivo y reaccionas y ahí te das cuenta que tu broma no sé le pegaste a un colectivo una minoría muy fuerte ¿tú crees que es válido pedir perdón si la has cagado o crees que hay que asumir la broma como no pedir perdón o sea me interesa mucho porque siento que últimamente ha habido mucha cultura en la cancelación y especialmente en los comediantes no solo en Perú en general en el mundo los gringos les pegan a cada rato y siempre pienso hasta qué punto el comediante está digamos avalándose un poco en la libertad de expresión pero también hasta qué punto el artista tiene que crear porque si no puede estar todo el día pensando me van a cancelar me van a funar no digo esto no digo esto porque si no no creas un carajo ¿no? no entonces solamente te dedicas a hacer chistes tranquilos suavecitos tú tranquilo su matiné no más claro su bermuda pero te basta mejor porque usas esta comida y jua pura empresa te contratas ya te va mejor ¿para qué arriesgar? pura familia pura familia intercambio de regalos y tú estás hablando ahí al fondo sí yo ahí hablando de Parkinson no me gusta a mí particularmente no y si caes en este tipo de tormenta del hate por lo que has dicho por creo que por ya por iniciativa del propio comediante vas a ver si tiene que pedir perdón o no no les ha pasado todavía nada de eso no igual su comedia a mí me parece es lo que me gusta yo me cago de risa porque hay una comedia que tiene problemas entonces sí debo tener algún tipo de desorden en mi cabeza ¿sabes por qué me cago de risa? a ver si lo explico bien muchos comediantes utilizan sobre todo el humor peruano esta facilidad de burlarse de alguna persona de alguna cosa física de algún doble sentido que es el típico chiste más sencillo yo siento que ustedes sobre todo cuando hacen esta esto estas notas en la calle que me da mucha risa tipo la que hicieron en el examen de misión de San Marcos o en el concierto de Bad Bunny o en el concierto de Harry Styles le das a pesar de que estás reaccionando una comedia no sé si decir fina es la palabra pero no estás explicando lo que está pasando el espectador puede captar algo o no puede captar algo está lleno de sutilezas que también se como que se complementa con la edición ustedes vienen de una escuela así o lo han diseñado así para que para que así suceda porque yo siento que es un montón de chamba de repente me equivoco bueno en ese aspecto de la comedia que trabajamos creo que es parte de lo que se da en ese momento ya con Héctor se ve esos tipos de detalles de edición pero creo que es mucho más natural como con todo arte que uno hace nace de las referencias que uno tiene y desde que empezamos a chambear con Grillo coincidimos en las referencias que tenemos coincidimos hasta en el estilo de comedia que más nos atrae que más nos da risa y si uno se sincera con la comedia que a él le gusta sale pues algo que a ti te da risa y que a los demás le va a dar risa ahora el tema de estilos y todo eso ya depende de que hayas consumido y que cosa a ti te parezca graciosa claro porque hay estilos de todo tipo claro ustedes no hacen esa broma tal vez más de ponerle chapas a la gente sino que encuentran en lo raro el humor creo ¿no? o sea en una mirada en un gesto pocas personas tienen también yo no sé si podrían estar de acuerdo con eso pero yo vi una obra por ejemplo de teatro que era dramática actuaba mi amigo Manuel Gold flaco así con una fisicalidad parecida era tuya y luego entraba al escenario y la gente se empezaba a reír solamente porque le había entrado entonces yo decía puta es una gran carga positiva si quieres hacer comedia pero si no quieres hacer comedia te complica un poco yo siento que tú tienes un poco de esa energía o sea la gente te ve y se empieza a reír casi casi rápidamente eso es burla ya de la gente es normal el peruano siempre se va a burlar de dos de otro es el elefante en la habitación claro ahí va a estar siempre ahí está pero tú aprovechas ese recurso para sacarle un poco ¿no? bueno depende ¿no? por ejemplo cuando tengo que hacer mi trabajo ¿no? de stand up sí por supuesto ¿no? lo de NN también ¿no? pero cuando estás en la calle no es cómodo ¿no? uno quiere vivir tranquilo quiero entrar a mi tienda tranquilo comprar comprar mi mi gaseosa tranquilo pero no se puede en este país pero lo que pasa lo que pasa con ¿qué te dice la gente cuando te ves cuando entras a un lugar? la gente no las cámaras seguridad ya me tienen harto cada rato si estás viendo ya hace rato ya todas las veces me piden mi boleta en los centros comerciales déjenme en paz bueno hiciste un podcast sobre eso que me pareció muy interesante el racismo en el cual hablas de cómo entras a un lugar y te piden hasta revisar la mochila la cámara de seguridad y a las 300 personas que están alrededor no les piden un carajo ya saben estoy con dos abogadas por si acaso que me pueden proteger de cualquier tipo de abuso no y siempre es el color porque te acuerdas que hablamos que a mí también en un rastro antes me ha dejado entrar con short y yo dije ah bueno ya pues que será y estaban los surfers adentro su orgofobia pues puede ser veo al fondo a tres así surferazos que tenían cinco veces mi papá no es el peso ya entendí es un poquito de color y bueno así empezó este otra cosa que me parece chévere es como en algún punto quiero que quiero preguntarte ustedes siento que en el podcast se permiten ser tal vez me equivoque un poco más ustedes hablando de esto y en el programa de entrevistas no sé si la palabra o la definición es de que construyes un personaje para aproximarte al absurdo de la conversación que generan o si eres tú radicalizando algunas características de tu personalidad ¿cómo lo defines? bueno en cada formato creo que hay una cuota y eso es técnicamente ¿no? o sea el personaje siempre hay un porcentaje que eres tú llevado al extremo entonces hay mucho de mí dentro de de las entrevistas creo que eso hace que pueda fluir mejor el desarrollo y la construcción ¿no? del personaje y la referencia siempre fue Zanga y la Finiacis y digamos lo mismo que hacen pero de una manera tal vez un poco más peruana más local sí ahí lo decimos en los créditos desde el primer capítulo lo hemos puesto para que no para que no jodan porque hay ya su comentario que llega al correo lo peor entonces que al inicio la gente no sabía cuál era la referencia y solo nos insultaban diciendo ¿por qué son maleducados? ¿por qué son malcriados? pero hasta ahora ¿no? hasta ahora sí yo vi por ejemplo más toque uno se dé cuenta de todo claro yo vi el programa que igual siento que la gente eso les quiero preguntar antes de dar la definición a ver cuando la gente ve el programa la gente sabe que el invitado un poco que está ahí porque quiere estar ahí o piensan que el invitado ha sido todavía sorprendido y que lo están batiendo sin que él sepa y ese es un poco el kit del juego del asunto porque claro ustedes cuando hacen la digamos cuando se pacta la entrevista y de repente si es que estoy siendo muy infidente me dicen y esto lo mandamos al premium pero yo me sentí muy cómodo me sentí que realmente estaba protegido cuidado y que más bien era una apertura al juego pero tal vez no todo el mundo que lo ve afuera lo ve así entonces y veía los comentarios algunos decían como que tomaban bandos como que esto fuera una ¿quién lo hizo mejor? ¿ustedes son conscientes de esto? ¿cómo lo manejan? ¿cómo lo llevan? bueno yo creo que en ese aspecto es igual creo para mí de verdad esa no ha dicho nada con esa frase ahorita pero la va a desarrollar lo que pasa es que no siento que deba explicar eso yo siento que siempre y es una cosa que tenemos desde la primera vez que grabamos es vamos a hacer lo que a nosotros nos guste y que la gente comenta lo que tenga que comentar y ya nunca van a comentar no bloquean no se toman ese trabajo youtube se encarga alguien que pone o pone su ceta te va a matar obviamente youtube lee eso y ya hay un algoritmo ya que te va a bloquear nunca hicimos eso y desde el 2021 creo youtube está más está más este especial con los comentarios y ya la gente pone números para poder insultarte tranquilo pero igual igual te termina bloqueando el mismo youtube y para conseguir invitados suele tener problemas cuáles suele ser la porque yo siento que igual hay un cierto riesgo para algún tipo de persona tal vez decir uy me van a pegar con esto que me duele o me van a poner al frente de repente hay personas que se sienten se preocupan un poquito como como llegan a esa invitación les cuesta normalmente depende del invitado si el invitado no quiere no viene si lo bueno y malo a la vez es que como bueno el programa ya es medio conocido ya hay gente que invitados que podríamos hablarles y ya tenemos como que unos 40 videos que mostrarles y decirle mira de esto va y de repente quizás por temas de contactos y del mismo eco que tiene el programa hay personas que dicen ah mira tal persona estuvo tal persona estuvo tal persona estuvo todo va a estar bien si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web ingresa el código de descuento la lengua y obtenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones recuerda que por cambiar en cambista accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios gracias cambista por estar con la lengua claro y les piden mucho y esta que dije saca López porque me fui en banda o no no tanto yo creo que te dije también si yo te dije no me importaba nada y yo también creo que por las putas digo eso porque al final es parte de la defensa legal yo tengo grabado es parte de la comodidad del invitado también creo porque si tú le dices eso al inicio o sea yo también lo hago a veces y les digo por si acaso si hay algo que te vas porque la idea es que entres como en una especie de por lo menos para mí como lo consigo es en una especie de vamos a olvidarnos de la realidad un ratito y vamos a ver qué sale en esta conversación y a veces las personas en ese momento de olvidarse un poco de la realidad dicen cosas en las que de repente después se arrepienten porque están pasando por una situación no sé una persona pública que la juzguen de repente tienes hijos familia yo sí entiendo un poco eso y debe ser porque tienes mucho que perder así es claro entonces dices para qué vengo acá a arriesgar mi reputación y perder mi contrato con dos desconocidos que están acá con dos desconocidos que los he conocido ayer y uno que habla solo claro uno que habla solo y el otro que ni le veo su cara para qué arriesgar tanto por ejemplo cuando me invitaron yo el dólar pensé porque me parecía divertido me parecía que hacían un trabajo chévere y ya estoy en un momento gracias a Dios en el cual me permito o sea si había un riesgo yo no lo sentí como riesgo pero sí dije va pero sí me imaginaba varios de mis amigos por ahí que trabajan sobre todo en tele diciendo uy no sé si la hago me da miedo no si tenemos una gran lista de gente que no desea venir nenefóbico que les han dicho muchas gracias pero no gracias no lo interesante es que les gusta el programa y dicen oye puta madre pero yo no así pero pasa conmigo no pasa con todo claro conmigo no generalmente con gente asociada a la tele imagino o políticos tal vez no políticos ni nos han contestado algunas veces mandando mensajes pero ya depende de cada quien pues ya depende de cada uno como con cualquier podcast cualquier entrevista donde uno vaya de repente conoce o no conoce el formato donde sepa que se va a sentir cómodo va a terminar aceptando donde le guste el interés o donde cree que puede desarrollar sus temas claro el entrevistado va a un lugar sabiendo que tiene que cosa va a decir que quiere que algo que él no sé si promocione una idea que él comparta alguna historia que él tenga va a terminar siendo va a terminar teniendo el rebote que busca o que quiere compartir y ya depende de cada uno y ustedes cuando empezaron empezaron presencialmente el primer capítulo creo que fue con Carlos Orozco verdad si dos capítulos y luego cayó la pandemia pero ahora que ya digamos la gente ya está haciendo esto ustedes han mantenido esa estructura de hacerlo a distancia por algo especial o sea porque visualmente les ha funcionado o porque sencillamente es más fácil que el invitado acepte ¿por qué? particularmente porque los tiempos del invitado son bien exactos y se le dificulta por ejemplo hay invitados que pueden estar fuera de Lima entonces gracias a la virtualidad y al creador de todas las aplicaciones gracias al señor Zoom al señor este Stringer toda esa gente que se hizo millonaria a costa de la gente con poca tecnología en el año 2020 a 10 besos un abrazo un abrazo al pelado podemos llegar a grabar con ellos claro grabaron una con Ricardo cuando estaba en Estados Unidos creo que esta de las más vistas ¿no? que estaba en Estados Unidos estaba en Estados Unidos sí ajá efectivamente lo dijo varias veces de hecho es que creo que a ti también te pasa no me acuerdo o sea cosas que de repente conversamos en la entrevista no me acuerdo yo me acuerdo que le dijimos a Jesús a Don Play nada más sí nada más de ahí me acuerdo bien poco nada más pero me lo dijeron lo pusieron yo quiero decir mi referencia es Magali poniendo chapas eso debe ser de lo más interesante a nivel contenido y de lo más este ya que me están poniendo acá abajo lo único la única referencia es Magali aparte el que el que le ponía chapas tenía la licencia de hacer la mierda de ella y eso era lo divertido porque le estaba pegando a la jefa le ponía subtítulos duros a la misma magali eso fue el ocaso ¿cómo me pueden describir un poco la chamba me interesa mucho también esto de trabajar en dupla hay una onda de yin yang de balance que es interesante en trabajar en dupla yo lo tengo con él por ejemplo que bueno siempre está detrás de cámara en este caso tú estás detrás de cámara pero a veces apareces ¿por qué no sale en cámara? no le estímulo yo te entiendo pero tú ya estás saliendo cada vez más tienes ahora una participación activa en el podcast sale tu cara en otro sale tu voz en otro sale en mente de repente un comentario ¿cómo es esta relación de dupla que tienen que manejan y de dónde empieza? creo que inició cuando comenzamos todo el tema de stand up y luego se fortaleció con el inicio del proyecto con la reunión que tuvimos en un patio de comida diciendo vamos a comenzar este proyecto está viniendo la pandemia pero puede pasar en dos semanas hay que tener fe no pensamos en esto todo el mundo pensaba que eso era conspiración que el 5G que el bicho era no que te pasa en China y eso lo pasa acá lo caso pero este eso fue pues nos juntamos nuevamente creo que lo más lo más chévere que creo que puedo decir de nuestra relación es este la que nuestra comedia se parece bastante a nuestros gustos en el estilo que consumimos que nos gusta ¿qué consumes? ¿qué será? fuera de sustancias no eso todavía estoy comiendo déjalo tranquilo tranquilo por favor qué edad son ya me toca para todo para todo va a subir mi glucosa no pero los referentes el mismo Zach cuando también pensamos en Eric Andre mi causita de Channel 5 Gallagher también los dos seamos bien me acuerdo que me dijiste que eras bien fácil de Ziz Ansari a mí también me parecía bravazo el tipo y como con cualquier cosa como cuando armas un equipo de fútbol como cuando armas un trabajo en la universidad como cuando chambeas con tus patas coinciden tanto que tener ideas no es difícil claro porque todas convergen todas hacen sinergia chévere y de ahí una cosa sale de repente descartas claro descartas algunas cosas te das cuenta que tienes una referencia y dices oye mira esto estaría chévere y eso le sumas ya esto también estaría chévere es como una familia ¿no? sí una familia y no tóxica claro no como el tío ese que te cae mal no típica familia peruana padre abandonador no hay claro en esta familia que no valida lo que hablas claro no hay eso y en qué momento sintieron que el proyecto o con qué video sintieron wow esto despega porque sé que todavía has hecho algunas cosas más previas y creo que en este momento has agarrado como una notoriedad mucho mayor de repente de los proyectos que tenías como el podcast que te mencioné anteriormente ¿en qué momento fue que dijeron maña esta vaina ya realmente ha pegado? creo que cuando estábamos en la virtualidad y también hubo los tres primeros videos el tercer video cuando se viralizó nos ayudó bastante a continuar ¿no? con el proyecto porque ya estábamos ya no iba a salir pues en el no iba a salir ¿ya estaban como entregados para abajo? no solamente que íbamos a desarrollar otras cosas o sea el formato tal cual lo habíamos pensado para que sea presencial todo y vino la pandemia y se quedaron esos dos videos en el aire y en mayo pues yo agarro y yo lo revisé porque estaba bueno uno estaba aburrido en abril pues marzo-abril uno estaba tratando de sobrevivir y a la par yo estaba no volverse loco yo estaba haciendo mi backup de mis datos porque dije si me muero ahorita tengo que depurar y ahí encontré los videos ¿qué videos eran? el de Carlos y el de Chiquihuelo y este y me maté de risa pues yo solito de lo que hicimos y todavía ni siquiera estaba editado me está cagando de risa y ahí yo te dije pues hay que subirlo pero ¿qué hacemos después? ya vemos pero a mí me daba cólera porque bueno este llevo llevo varios años creando contenido y todo eso me daba cólera que no esté subido porque me daba mucha risa dije tú puedes ser que yo soy el único que lo vea porque me da mucha risa y lo terminamos subiendo y de ahí gracias a Sumi todo eso yo creo que cuando el proyecto para mí funcionó cuando ya no nos costaba tanto encontrar invitados claro esto es una validación rápida de que la gente dice ah esto es chévere y quiero estar ahí porque si no no es tan fácil pues que tener un invitado y a veces y a veces en internet o en youtube conseguir un invitado es complicado porque a veces teclaban el rico visto nos ha costado que tú aceptes bastante por favor señor yo acepté a la primera ya te llegó tu depósito ya te llegó ya te llegó estoy esperando por favor me voy a ir a la segunda parte te dije que iba a comenzar con esos problemas y con quien fue el invitado que me dices que fue el tercero el primero de Sum ¿cuál fue? fue Carlos luego segundo Chiquiwilo y el tercero fue Mateo no Menacho ah Menacho el siguiente fue Hugo sin esmero ajá y el siguiente fue Mateo Mateo ni me acuerdo quiénes son los invitados no yo sí me acuerdo porque de los primeros sí me acuerdo desde desde yo lo mira para adelante está toda una mazamorra en mi cabeza porque yo estaba editando como loco ya reseteado y para salir ahora tienen como una periodicidad que no sé pues todos los días todos los jueves cada semana un video o en caso de entrevista me refiero puntualmente o es un poco cuando les provoca o sea cómo miden esto que a mí me interesa mucho que es la estrategia de la comunicación ustedes ya tienen tres productos o tres no sé si decir formatos o contenidos ¿cómo hacen cuando quieren ya vamos a hacer entrevistas es una temporada dura cuánto tiempo ¿cómo lo van cortando? este por temporadas entonces se va acumulando las entrevistas y terminamos la temporada con un número que sea de acorde a todas las temporadas y pasamos a la siguiente ahorita justo terminaba la de entrevistas me parece ¿no? si está cerca falta un par más un par lo que pasa es que claro cada producto tiene su propia periodicidad el podcast en sí fue como crear un formatito para conversar los dos y saltarlo para empezar a hacer los shows y lo de las lo de las coberturas en la calle no íbamos a ir a conciertos no solamente íbamos a crear no funcionó muy bien íbamos a crear han invadido los conciertos es que en el último mitad de año de verdad ha habido un montón de conciertos toda la gente estuvo guardada y la gente tiene muchas ganas de expresarse ir a un concierto y como sentir que vuelven a vivir es bien loco la música los pone de una manera toca fibras muy sensibles imagínate dos años metido ahí en tu cueva y sale un concierto todos están gastando su plata ¿cuál ha sido el que más te ha divertido tú haciendo como entrevistador en conciertos? ¿de concierto? sí yo creo que será de Bad Bunny creo ese fue muy gracioso lo vi hoy día en la mañana de nuevo el de Bad Bunny creo porque no llegamos a ingresar sí no pudimos muy caro estaba estaba bien caro pero cuando vas tienes la fe de que algo pase y puedas ingresar qué wey ingresar es bien difícil pero le Harry Style ingresaste sí y compramos compraste tu entrada fan nuestras entradas se consiguió ahí Harry Style se apedó de nosotros ¿y cómo pasas con la cámara? en las condes celular fue ¿sí? sí ¿de verdad? ya ves hay que colorizarte pero el color se ve muy bien no parece que estuviera de noche buena chamba YouTube nos salva siempre con sus tutoriales y el micro es todo tango o sea solamente lo pones ahí en la espalda estaba el micro nos hemos metido en la espalda no es verdad casi no yo pensé que habían aplicado calzoncillo y soy aventajado le pedimos a los amigos VIPs por favor si nos dejan estar con la filmadora tranquilo pero estoy con mi celular ahí tres días enteros colorizando para que se pueda ver medio pincel subiendo ahí subiendo la saturación y el color pero ahí se logra algunas cosas se logra bacán sería bueno que que en adelante ya se pueda permitir llevar cámaras entonces no está nuestro certificado si prensa hace tiempo ya estamos pidiendo para que pero no entra nadie en verdad con cámaras más que la gente o sea si tú quieres hacer contenidos con tu celular no te permiten entrar ni siquiera con una cámara creo que no si la cámara es un lente intercambiable te caen pero vivimos en el 2023 todo el mundo tiene una cámara en el celular que a lo mejor déjala que grabe la buena calidad si igual lo voy a grabar nada más si hay un hay un pata que ha subido el concierto entero en 4K de Bad Bunny todos están subiendo el concierto entero en 4K si o no y de todos los artistas el concierto de Alex Subago que casi cancela también lo ha subido completo este está con como decíamos Mid and Grid todavía lo han subido sí está con Mid and Grid Alex Subago ahí saliendo de su carro ¿qué es lo que cuando ustedes mismos se ven les da más risa? yo particularmente no veo mis videos ¿no? ah cuando vemos tus propios videos ah ya o sea así no en edición sí pero ¿una vez publicados no los ves? no ¿por algún especial? no solamente no lo veo ¿te da flojera? no solamente no lo veo ¿por qué? no sé el silencio me encantó cortando ahí tú quedan me aparecen ¿no? mi viejo me aparecen mi viejo ¿qué haces acá? ¿qué haces acá? tú cuando los ves evidentemente los editas tienes un trabajo ahí distinto pero una vez que ya los subes ¿los consumes y te da risa? o ya pateaste la puerta a mí me da mucha risa me da risa desde que los edito y por por un tema de no sé si de cábalo o algo no no veo la edición final o sea yo exporto como como salga como salga ah o sea no te das una última revisada no 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 como mandan los cánones del editor digamos es que yo no soy editor yo nunca soy editor ¿dónde dice eso? ¿dónde está la biblia del editor? no yo no yo no veo y lo veo en escena por viéndolo ahí cuando lo subo para ver si se me pasó algo y digo ah se me pasó algo ya ya pues ya fue es que la frase que siempre nos decimos es abraza el error el error dos frases abraza el error y mientras peor salga es mejor bueno eso me lo dijeron al momento de empezar la entrevista mientras mejor salga claro ¿viste? me acuerdo estoy con Alzheimer ya creo una patita acá tenemos pero no de Alzheimer otras cosillas ahora si te juego no si mientras peor salga es mejor y eso también creo que le ayuda a los invitados a relajarse porque hay algunos que que creo que piensan que tienen que hacer algo más de lo que es ser ellos mismos es que a veces la comedia por ejemplo yo tengo un rollo con la con el hecho de hacer algo que sea gracioso para mí si es que yo algo que de repente sobre todo me pasa cuando hago eventos masivos que me subo a un escenario y tengo que animar un evento yo jamás en mi vida me he considerado un comediante pero eso no quiere decir que pueda ser gracioso o pueda ser alguna gracia en algún momento pero ponerme el rótulo de comediante siento que es una responsabilidad que yo no tengo las herramientas de digamos sostener entonces cuando uno se junta con comediantes a hacer comedia el invitado entiendo que si se puede sentir un poco desvalido si es que no siente que tiene esas herramientas yo por ejemplo no me pasó eso porque automáticamente dije no soy comediante y creo que en lo poco que sé la comedia va a estar en que me tire para abajo en que me haga mierda en que me fluya en que disfrute con ustedes pero tal vez no todo el mundo lo ve de esa manera y sienten que tienen que hacer chistosos y ser chistoso si no sabes es bien jodido creo que mientras más quieras ser chistoso menos vas a ser en la vida menos vas a ser mientras más intentes y la comedia es lo más fácil de forzar correcto y se nota cuando está forzada tú tienes tu zapatía 45 y calzas pero 50 eres el cuto se nota nada tío está ahí ajustado se nota imagina un lugar con descuentos todo el año descubre Minca el centro comercial con las mejores marcas en formato outlet hogar deporte moda tecnología y más ah y con descuentos de hasta 70% y con la nueva costa verde llegas en 20 minutos así que ya saben lengueros aprovechen este atazo y corran a conocer el centro comercial Minca Minca más cerca de lo que crees gracias por estar con la lengua y cuando tienes un invitado que por ahí no la jugaron bien que no quedó tan chévere el video puede no salir o en edición lo solucionas no en en algunas veces la mayoría de veces que no ha salido un video que algunas veces hemos grabado es por audio porque nosotros recién hemos tenido si es cierto buen audio o sea un audio que tú sabes que te da confianza en el último año porque después los dos hemos estado rezando puta por favor que se haya grabado que se escuche todo que muchas veces en los dos primeros años le pidimos al invitado que grabe su audio aparte por si acaso porque como usábamos esta plataforma de videollamadas no era muy confiable y muchas veces se ha malogrado y no podías ni siquiera monitorearlo con un dif o algo así tampoco no es que no es que lo hacemos por videollamada y ahí sale un archivo ya convertido mezclado todo 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 sale convertido en un video mp4 ¿no? y a partir de ahí y algunas veces ha habido que en momentos varias varias entrevistas que el audio ha fallado o la cámara se congela eso es lo peor ¿no? claro como la cámara se congela o sea está pasando mucho eso me rompía la cabeza porque pasaban muchos momentos chéveres pero la cara de alguien estaba así o salían cuadritos o cuadritos o hablaba así eso es lo malo de hacerlo por videollamada por ejemplo yo he tenido que que casi no tienes el control de nada el internet he tenido que comprar el máximo nivela claro para poder porque antes salíamos así salía yo hablando y después ya muchas gracias no y eso pasó en el primer video con menacho con daniel menacho y fue divertido porque justamente usamos esa idea de que todo está saliendo mal para que sea divertido pero ¿cuántas veces puedes usarlo? claro ya no es un recurso divertido sino que es una costumbre y dices está mal hecha ¿no? y cuando tienes un invitado con el que de repente no hubo química o no conectaron ¿les ha pasado o no? no siempre siempre se incluso cuando parece que no hay química se puede re se rema se rema este demora un poquito y ya de ahí sale siempre sale porque al final no hay no hay que un objetivo para el programa es simplemente una conversación rara y punto y una conversación rara puede tener muchos estilos ¿no? y eso es paja de repente no conectas pero si se puede sacar ahí algún tipo de no y puede ser que lo divertido esté en que no conectes de algo ¿no? les pasa que la gente los ve y les dice cosas como ah este son más serios de lo que parecen porque yo cada vez que me junto con comediantes siempre me cuentan que les dice eso la gente como en la calle o sea como que los ven en la pantalla y no sé Renzo Shuler por ejemplo que es un tipo que en la tele siempre se le ve feliz y gracioso te parece una persona seria o sea cuando lo ves en la calle es serio ustedes también los tienen como ya cuenta con un chiste grillo ya en una reunión es el punto de no a mí más me tienen este te tienen miedo sí a mí también me tienen miedo la gente la gente de lejos nomás sí de lejos no sé porque sí ha pasado que otros comediantes si nos cuentan también compañeros comediantes que nos dicen sí siempre te piden el chiste todo claro a los dos muy bien nos miran hola y se van o corriendo no más sí hola ¿cómo estás? sí creo que de repente por la mística de la entrevista y el cómo se presenta no sé si se intimidará un poco la gente la gente lo suelecina más raro frikis o que de repente no sé de repente piensas que los vas a insultar o que yo los voy a bloquear no sé o me voy a tirar la pista claro que te vas a tirar la pista pero algo interesante que descubrimos hace poco fue que a la mayoría de famosos o gente reconocida los saludan y gritan y van y se toman una foto y todo eso pero cuando te han reconocido a ti y a mí también por mi parte solo me ha pasado te saludan como si fueras de tu barrio hola causa ¿cómo estás? abrazo no y te dicen nos vemos ¿dónde huevón? eres un desconocido te dice así te dice oye no vemos punachelas no se conozco de nada es que youtube entra así como la tele en su momento a la intimidad de la gente entonces la gente te está viendo mientras está en la combi en el celular te está hueveando de repente la universidad o en la jato sí me ha pasado a ti te debe pasar más porque estás más presente en la cámara seguro estoy en el metropolitano y está ahí con su celular y yo le digo no soy yo me voy a bajar por allá ¿no? ¿a ti te ha pasado que te toman fotos de lejos y te la envían? sí un stalker así sí en el bus te he visto a mí me creen por ti y a ti te creen por mí oye lo he visto agrío en el bus ¿cómo está? está viajando ¿qué quieres que te responda? oye tengo ese sector y me mandan una foto de una señora ¿y cómo lleva su familia? ¿ustedes están casados o no? tú estás casado me parece yo sí hijos tienes o no? no gracias no no mi pareja ok ¿cómo lleva sus parejas esto de que estás en la calle y de pronto la gente rayo es un poco o que conecte ¿no? con lo que han hecho ustedes que además es algo particular ¿cómo lo manejan sus esposas a sus parejas? bueno mi esposa normalmente le da su espacio a todas las personas que me siguen le toman su foto o me hablan brevemente y después continuamos nuestro camino siempre con respeto creo si no ya me pongo con modo Eminem con la canción así claro es que como tú están en cámara como están me pongo claro complicado es que tú en cámara como es difícil de tipificarte en cosas me parece que lo que haces es muy particular es algo raro pero es divertido y siento que la gente perfectamente podría pensar que ese de la cama eres tú en tu día entero en 24 horas y podrían trasgredir un poco tu espacio y en busca de complicidad serás tan poco malcriado no sé si te ha pasado alguna vez una cosa así no porque si pasa yo reacciono también hay que parchar yo si eres bravo yo si tengo bastante respeto hacia los fanáticos o a la gente que nos sigue pero también exijo también respeto hacia mí yo estoy comiendo si déjame alimentarme o caminar y yo respeto también a lo demás soy como cualquier otro humano que puede ir a comprar es verdad claro que puedo ir a comprar puedo hacer mi cola puedo hacer todo y tienes una energía además bien yo de repente imaginaba de repente una energía un poco más alta pero tienes una energía más calmada más flemática más reflexiva no no si ha hecho este efecto leer bastante pero cuando te activan el micro estás mucho más arriba esa es obviamente consciente es como que prendes un switch claro se puede decir si pues no es parte de tú no tienes esos inconvenientes tal vez por estar un poquito más detrás de cámara ya te he dicho cuenta hasta 10 hay agüita estar ahí puedes tener hasta 10 siempre cuidado ya estoy tranquilo hemos tenido problemas ya está bien ya está ya no a mí bueno uno que otro también por ahí me 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 reconocen la calle y bacán así yo saludo es que a mí si me si me saludan como si fuera mi pata yo le respondo como si fuera mi pata me dice ay que tal como estás ay que tal a los años tú eres la voz tú eres el que habla atrás lo que pasó la otra vez que nos presentamos haciendo show los dos hicimos rutina antes de hacer todos vamos a morir me subí y escuché es gordito y lo que siempre me han dicho no tienes voz de gordo me he dicho como es la voz de un gordo como es la voz de un flaco es raro como es la voz de alguien pero son detalles que te sacan de quicio si uno ya intenta siempre te ha dicho esa huevada no tienes voz de gordo no tienes voz de gordo como es la voz de un gordo claro imagino que asumen que es una voz super grave o dentro del estereotipo estúpido de algo no tiene sentido no tiene ningún sentido como es la voz es un estereotipo es un estereotipo de la voz claro ayúdame ayúdame por favor de gordo está hablando se le acaba el aire de gordo se le acaba su apnea hasta que lo joden no y pero todo tranquilo también igual como como viene la persona toma su foto si quiere un saludo también claro y todo tranquilo no hay ningún problema en su comedia yo encuentro efectivamente lo dijiste creo que en broma pero yo lo siento así lecturas conocimiento información donde se formaron no sé si como comediantes o como otro tipo de carrera para tener este nivel de poder hacer referencias con un discurso un poquito más informado vamos a decirlo de alguna manera creo que en el taller de stand up que este es lo que más apreciamos que nos nos habíamos conocido nada más que es lo más importante si si no porque aparte de Héctor tenemos otros colegas no que forman parte de su podcast de ayer fue lunes y somos como una especie de comunidad entonces en esta comunidad aprendemos y hay retroalimentación con respecto a la escritura del stand up como se sabe en el stand up o muy pocos saben en el stand up hay un texto que se escribe a partir de temas que quieres abordar y vas probando en micros abiertos eso es lo importante escribir y también meterte a los micros abiertos para poder probar con la gente pero previo a la comedia tuvieron un tipo de formación digamos no sé si una universidad una carrera o una lectura algo así no 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 siempre fue de comedia en sí no 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 de como formación como persona o de repente no o de repente una universidad no sé ingeniería sistema doméstica estudiaron alguna cosa yo soy educación artística yo soy profesor de arte creo en el Perú o sea te va mejor en YouTube creo no 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 ahí estoy luchando todavía ¿cuándo ya? tengo que seguir un día va a ser valorado el arte en el Perú pero que enseñas historia del arte sí sí todo lo que tenga que ver con artes plásticas y artes visuales ¿en dónde enseñas? ¿en universidad? no en colegio ¿y la gente cuando te ve tus alumnos te ven y te han visto en NN sienten esa especie de dualidad porque como profesor debe ser bastante más serio como tal vez eres ahora no trato de ser el profesor común y corriente tranquilo o sea sí los escucho sí hay participación de los alumnos pero es totalmente creo que de estatus igual igual pero no me digas que un alumno que te ha visto bailando frente al metropolitano con el tiburón haciendo una especie de mecha divertida en un concierto previo no va a hacer un comentario jocoso y larando sobre su profesor ¿hay algo ahí o no? puede se le da esa libertad no mi clase no son una prisión puedes decir comentarios como ¿quién ganó? tengo calor o puedo traerlo profesor puede traerlo todos los comentarios son válidos con tal de que los chicos puedan en ese caso también prestar atención a mi clase ok en tu caso porque yo siento que hay efectivamente un nivel de para hacer ese humor volar arriba con el humor que es algo que me parece que ustedes hacen en mi opinión por lo menos tiene que haber una fuente detrás ¿cuál es la tuya? ¿cómo te formaste? yo estudié arquitectura no la terminé porque 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 no acabé suele pasar claro para mí yo acabé con la carrera nada más pero la universidad dice que no la carrera acabó eso eso es lo que más importa lo que uno piensa para mí terminó pero ¿en qué momento fue? en octavo ciclo ah bueno estabas ahí terminado sí ya me faltaba nomás este dinero y ir a firmar me faltaba dinero y ir a firmar y pues este no pero puedes hacerte un planito o no sí yo chambié yo chambié haciendo planos chambié haciendo instalaciones y haciendo lo más divertido que puedes hacer como arquitecto que es metrados chapar un libro y decir esto cuesta dos soles así cuesta dos soles por seis horas en un office nada más nada más no pero arquitectura estudié de ahí me metí de lleno al stand-up a la comedia en general llevo estudios también de redacción de distintas cosas y eso pero guión hay una estructura en el guión muy clara en lo que ustedes hacen sí sí llevo algunos cursos de escritura de guión solo para potenciar un poco más el arte del stand-up de la comedia en vivo y para quizás más adelante formarme como escritor o como comediante también haciendo otros tipos de proyectos o productos ¿qué se viene en este 2023 que acabamos de inaugurar amigos colegas del internet de personas chistosas seguir sobreviviendo yo creo que sí no 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 porque esa monetización de esta gruesa con un millón 500 mil creo que hay todavía nos quitan la monetización ¿por qué? por por lisuras porque hablamos fuerte y no lo mostramos de lisuras pero no nos quitan también porque a veces como en los videos de los conciertos se escucha el concierto ah eso sí de fondo wow tu copyright tengo que meterle como 50 capas al concierto claro sonido de su hacker sonido de grabar una locución aceléralo sonido de pajaditos sin copyright así parchar parchar pero usted no es no creo que los banen muchos más que bueno la música sí pero lo demás yo no siento que sea un contenido sí sobre todo porque en algunos videos en facebook también este que es la conversación más tranquila quizás la entrevista que puedas tomar con un invitado nos 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 cae un un alerta de que nuestro contenido incita a la violencia wow ¿por qué? no sé por qué no sé si la gente lo denuncia o o de repente alguien llega al video sin saber que simplemente es humor y piensa que estamos tratando mal ya está loco ya no es que Mark Zuckerberg ni siquiera está a cargo en facebook todos son robots hay un robot hay un air fryer la air fryer de Mark está ahí diciendo este va este no va ¿dónde los consumen más en youtube o en facebook? yo los veo en youtube youtube tiene más alcance y la monetización es mejor igual ¿no? sí en facebook no sé cómo funciona hay gente que vive de facebook ¿sí? y gana muy bien y su monetización en buenanza pero también de tiktok dos dólares después de cuatro años nunca he monetizado facebook tampoco el facebook es bien es bien especial a algunos les puede ir súper bien y a otros tienen las mismas vistas un dólar en un año y medio pero youtube es una plataforma más seria por el mismo hecho que no está con el colorado Mark Zuckerberg que está más rayado que pelote gato sino que tienes ahí a google que es un le puedes decir muchas cosas pero creo que es un ente un poco más sólido ¿no? ¿por qué se lleva mi 40%? hace rato le hemos mandado cartas en español en inglés señor google 40 C1 antes era 30 creo ¿no? antes era 35 ha subido que está subiendo 5 piensa que no lo voy a notar no encima bueno eso sí pero lo mandan en inglés tenemos que mandar traductores ¿tú te has puesto a pensar la gente que por ahí no o sea la gente que empezó en internet realmente en activos digitales como tú por ejemplo o sea si no hubiéramos tenido esta plataforma de internet y digo hubiéramos porque estoy aquí por lo que pasaron que yo no empecé aquí pero ¿dónde hubieras puesto este contenido antes? o sea era como los medios tradicionales imposible pues ¿no? o sea por una cosa sobre todo tan específica tan como que te pones a pensar en eso y agradecer haber nacido en esta época o estar viviendo en esta época o sea quitando internet no sé si estoy agradecido de vivir en esta época está complicada la pregunta difícil ¿tú no eres agradecido de vivir en... eso gustaría ser... bueno he podido dar clases con internet así que agradezco ya llegaron más personas es que si no era internet era otra cosa supongo en su momento cuando arrancó internet nadie sabía realmente a dónde iba solo los que estábamos ahí metidos desde muchos años este... y como Thanos ahorita miramos a todos y nos llamaron loco y nos llamaron pero si no era eso era otra cosa ¿no? ¿y qué les gusta más hacer? ¿comedia en internet o comedia en un escenario como stand-up? imagino que comedia en un escenario escenario sí escenario siempre para mí stand-up por encima de cualquier otra cosa ¿estás buscando un regalazo esta Navidad? bueno no esperes más y compra el equipo que tanto soñaste en Lenovo.com elige la tuya con los mejores descuentos en laptops tablets pc de escritorio monitores accesorios y mucho más además adquiérelo en cuotas sin intereses y con envío gratis los mejores descuentos del año en Lenovo.com gracias Lenovo por estar con La Lengua ¿por qué los afiches de los shows son tan macabros? ah es la línea gráfica que este mantenemos que se maneja el mismo título y es macabro tú sabes que hay una persona que hace un mexicano me parece que utiliza el mismo concepto para hablar de como mensajes de autoayuda todos vamos a morir y habla de toma agua y no coca cola porque pinche chingón el agua te va a hacer ver así como estoy yo ¿no lo han visto? utiliza la misma premisa y otra difusigama creo ¿no? sí ah un pata que está chapado sí un pelado que está chapazo y me parece un poco arrogante de hecho bastante pero pero ¿por qué? porque tiene cosas así algo así porque porque da los mensajes que creo que pueden ser útiles para las personas que lo necesiten pero desde una posición de yo estoy en esta posición y ahora tú te abro este camino para que vengas aquí ya esos son los coaching de vida exacto eso es en Estados Unidos Andrew Tate hay un montón está quemado también hay un montón ahora pero me parece interesante a mí siempre me ha parecido interesante la premisa de todos vamos a morir de hecho yo la uso cuando tengo cuando me estoy cagando en las patas cuando voy a salir a un evento y estoy nervioso que me pasa solamente en lugares determinados digo todos nos vamos a morir así que a la mierda que puede ser tan grave para mí es como un disparador hay gente que lo usa como para vender este contenido y me parece baja como lo usan ustedes también pero la línea gráfica es bien está como muy relacionada es bien macabra ¿por qué? ¿qué les gusta de esa cosa así como monstruosa? como propuesta siempre que tenemos que coordinar con Héctor este la línea gráfica depende mucho también del concepto que trabajamos o sea cada todo vamos a morir o los afiches que en general trabajamos los dos tienen una línea gráfica de acorde al concepto ¿no? si por ejemplo trabajamos algún tipo de tema tabú como puede ser por ejemplo enfermedades el el arte tiene que basarse en eso entonces proponemos bastantes ideas y ya nuestro nuestro artista el caballero Pablo 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 un saludo un crack un abrazo a Pablo se manda con el afiche Pablo es el el cráneo ahí que también propone como también es artista yo discuto más con él ¿no? si yo discuto más con él pero siempre su libertad creativa es lo que prima pero si tiene que ver pues cada show es un tema distinto la gente se entiende porque la gente piensa que es el mismo show cada vez que estamos en el show yo les digo levanten la mano ¿quién viene por primera vez? todos el siguiente show ¿quién viene por primera vez? todos de nuevo o sea no tienes público cautivo porque dice ya lo vi es que piensan eso pero justamente el stand up puedes hacer un stand up de cualquier tema y lo vas cambiando ¿no? es que recién también la gente está como insumiendo bastante stand up y entendiendo la metodología del stand up ¿se presentan siempre en dupla en stand up? no en todos vamos a morir en todos vamos a morir ambos tenemos nuestros propios shows y este ¿nunca lo hacen juntos en el escenario? antes antes de sentarnos a conversar sobre el tema en específico al que al que le hemos asignado el show para calentar al público para conectar un poco subimos a hacer rutina pero si siempre tiene siempre tiene una temática el todos vamos a morir una temática que usualmente no se toca que es difícil de llevar un tema tabú es un tema que es difícil de hablar como siempre lo decimos es difícil de hablar con tu familia es un tema que no dirías en una cena navideña pero ustedes son especialistas en eso lo veo hasta en el video hoy día estaba viendo el video de la feria del libro y tú haces un pequeño plano de grillo agarrando el libro de Hitler mi lucha es una cosa chiquitita que dura dos segundos pero yo digo estás como Kanye West y yo digo estos dos son provocadores claro están metiendo el dedo en la ya suavecito es una cosa que probablemente nadie lo vea te van a encontrar por miraflores con tu capucha al revés como Kanye te van a banear ahí pero ustedes y siento que están como les gusta meter un poquito el dedo en la ya y eso es un poco a veces la comedia ¿no? la comedia te da la libertad algo de poder expresar de poder expresar tus opiniones y estamos en un mundo en donde hay demasiadas cosas que se tienen que denunciar entonces si hay un vehículo por el cual tú puedes exponer eso y hay un contexto en donde hay demasiado de donde sacar pues evidentemente hay una relación que termina evocando pues ese esos tipos de discurso que ya cada comediante tiene claro o sea lo tomas o lo dejas ¿no? en ese caso pero eso personalmente a mí me gusta mucho eso de todos vamos a morir que creo que más el nombre tiene que ver a que vamos a sentarnos a hablar de que todos vamos a morir no no como una cosa motivacional ni como una cosa pesimista sino vamos a hablar de que todos vamos a morir claro vamos a hablar del racismo vamos a hablar de la guerra de las enfermedades de los alis del espacio la vejez vamos a hablar de la vejez el amor el amor vamos a hablar del futuro vamos a hablar de todo y vamos a no solo decir ah el amor es no sino vamos a a escargar y eso también nos sirve como ejercicio de escritura de improvisación para poder agarrar algo encontrarle pues lo gracioso a lo denso que incluso uno se ríe a veces por el humor negro por lo que provoca por el llamado humor negro por lo que provoca por los temas que trae pero tú puedes decir un chiste a modo de mención pero ¿qué tal si en vez de decir un chiste a modo de mención conversas sobre qué significa esa mención y te vas hasta el fondo lo desarrollas con el público creo que que a ambos nos gusta más una reacción o sea preferimos una reacción en vez de un ¿qué digo? a un cállate incómodo eso a mí me gusta más hasta en los videos se siente hoy día veía esto de cuando estabas haciendo el ingreso de San Marcos y le haces ese chiste a los odontólogos de con qué han hecho el queque y tú pones chiquitito así como resina a mí ese tipo de humor es como sin cómo a mí me hace recontra cagar de risa pero siento que me cayó mal ese queque ya me hiciste acordar ¿te fuiste en bicicleta? ¿sí? no, me dolía el estómago estaba grabando todavía también ese queque viene de la admisión 2020 claro lo ha reciclado no era café lo que me habían vendido a tierra creo que era pero ya bueno hay que apoyar a los emprendedores a los chicos a los doctores que después me van a cobrar más caro claro que te hace tu profilaxis pero me van a cobrar más caro y esa idea de subtitular todo también metiéndole chongo ahí porque a veces utiliza ciertas letras o las alargas las vocales y todo eso es todo cosecha tuya como consumidor de esta era digital donde parece que si todo está vertical y es subtitulado la gente lo ve más o por qué lo hiciste? es porque para potenciar un poco el humor que ya existe en lo visual se potencia con un subtítulo con alguna con algún tipo de detalle real también facilita muchísimo porque estamos en la edad de los clips si no haces clips tu proyecto no existe es correcto y subtitulado porque mucha gente ve contenido sin audio entonces el subtitular es una chambaza pero al momento de hacer los clips es sencillísimo porque ya solo cortas y cropeas para decir vertical nada más es herramienta tanto como recurso cómico como recurso de producción y de ejecución es algo más técnico si son unos teóricos de la comedia no sé si la gente termina de percibirlo así ¿cómo creen que la gente los percibe a ustedes? a Grillo siempre le preguntan si está bien ya me tienen harto ya ya me tienen harto que piensen que estás en algún problema de salud todo siempre en las historias yo le digo que te pastulean bastante este pastrulo en el DM todo 4 de la madrugada ¿qué haces? despierto Grillo disculpa ¿estás bien? si estoy bien que tengas buenas noches ¿qué es eso? pero es el cariño pues de la gente es una manera de agradecer lo que les das hermano ¿no lo ves así? pero tan mal me veo me siento como Don Ramón acabadito ya así pasa y a ti que a mí también me preguntan estás bien pero del otro lado ¿no? como que a mí me dicen cuídate sí con su calaverita ¿no? con las puras cuídate está respirando bien claro cuídate el aire no la gente es fijonaza por eso es importante ver lo del elefante en la habitación tú puedes hablar de lo que tú quieras yo de repente quiero hablar un montón de cosas pero la gente me mira y ya siempre fue una sensación que percibías que el mundo porque claro desde el colegio ¿no? enseñan está el chato está el alto está el blanco está el negro está el chino y está el gordo no el problema y eso lo digo en rutina el problema de ser gordo es que es un defecto una característica una característica que es la más difícil de ocultar es la más difícil tú puedes ser chato bacán tú elévate shoes tú puedes ser un poco moderno y la gente también señala eso ya te maquillas no sé o superas como la sociedad humana porque no te vas a estar blanqueando o brin pasa su guay los hinchas de Senegal le metieron su guay en el mundial guay face black face terrible pero este todo es incluso puedes tener enfermedades puede ser una basura de persona nadie lo va a saber hasta que te conoce después de media hora una hora semanas meses o años pero el ser gordo es tener en un escaparate esta persona es así este rótulo es una etiqueta bien jodida de ocultar y también nuevamente te limita lo que hables porque si yo me subo a un escenario y no hago chiste de gordo la gente que no me conoce va a decir ya a que hora a que hora a que hora dices a que hora dices que te falta respiración y bacán porque justamente es de donde uno nace debiéndose debiéndose a sí mismo pero a mi me da mucha risa eso me da mucha risa que yo con todo con todo yo quise hablar de otras cosas todo pero la gente va a decir ya pero te tiras pedos o no yo no yo no te falta el aire te falta el aire y eso a mi me da mucha risa así como tú tienes ese rótulo que crees que te auto percibe bueno a mi siempre el estereotipo de ya sabemos ya del color de piel pero que que lleva el estereotipo el estereotipo pues no de que supuestamente siempre asocian el color de piel con la persona que está o buscando llevarse algo choro o en este caso que no tiene nada o sea yo no tengo nada perfecto pero no me lo tienes que decir claro y igual y vivo tranquilo conmigo también que te dicen bueno este la gente si se quede gordo adelgaza pero no voy a adelgazar porque la gente dice pero no joda yo adelgazo porque ya mi insulina reviente y me desmayo todas las noches por eso voy a adelgazar nada más pero para qué además hay muchas razones por las cuales uno uno está este pues con con ese estereotipo encima hay muchas cosas detrás y este y no significa que la sociedad a veces te dice no tú tienes que ser así como cuando un día conversamos el capítulo de la felicidad ya donde la gente te ve raro si no sonríes claro si no estás si no estás feliz si no te ríes si tus historias claro o si claro si tus historias no estás con un ánimo arriba si si todo el momento está serio algo pasa o algo ocultas que estás haciendo mal yo estoy harto de eso si y cuando no se puede mantener eso o sea yo es que no se puede no se puede no vas a estar siempre feliz obvio yo siempre reniego ahí mis historias cuando acabo cuando acabo si lo entiendo perfectamente a mí a mí me han asociado mucho por cosas que yo he hecho en tele que siempre estaba sonriendo y feliz y la gente asociaba que era así y no pues y hay gente que si se ríe todo el tiempo y bacán igual yo creo que esa gente en algún momento tiene que sacar su lado oscuro como corresponde no está solo el día happy posible uno decide cuándo y dónde abrirse y con quién también ¿entre ustedes se joden? si como mierda o sea se joden así con chistes negros y apegan claro si hace poco nomás su abuelo se fue con Goku se fue con Goku y hasta ahorita estamos ya y lo lo hacemos siempre lo ponemos ahí ¿cuál sería una aproximación de humor sobre ese momento tan todos nos vamos a morir con Goku ya si no yo le he pasado recordando a Grillo que su abuelo falleció cuando su papá le está cortando el pelo no sé qué si el cabello su papá está cortándole el cabello al abuelo Grillo y su abuelo no vayas a y se de verdad pasó eso y se fue se fue se desconectó la memoria RAM se fue ahora a mí me da mucha risa ese escenario porque yo siendo el papá de Grillo digo sigo cortando para dejarlo guapo para el funeral o me detengo o sea que tan raro es seguir cortando porque estás a medias claro sabes estás a medias mientras están hablando esto está pasando lo que dijiste antes de esa risa incómoda con la cara de este huevón que no sabe si reírse o decir están bromeando el abuelito que en verdad ha muerto también decíamos qué tan feo le había cortado mi papá para que se vaya prefirió irse a suceder esa corte de pelo en la calle con Goku ya está sí está tranquilo ahí con en Mazama con toda la gente y esa es la batería seria bien este gracias por venir amigos ha sido muy muy gracioso y me vacila aproximarme a esta comedia tan particular y insisto me parece que le van el discurso así que les vaya muy bien y que este año tenga pues todas las eh cómo decirlo bendiciones del mundo todos sus proyectos bendiciones pero por qué hay que tener bendición justo te iba a preguntar por qué para que tengan más plata está mal que te vaya mal no pero si les va bien está mejor ahorita me voy a tirar la pista ahorita quiero tirarme la pista nos podemos poner filósofos si quieren estamos acá de hora más yo diría siempre cuando estamos conversando salimos oye qué es estar bien qué es estar bien y ahí estamos dos horas ahí pagar las deudas y dormir tranquilo puede ser estar bien puedes vivir en la calle estar bien no significaría que no tengas deudas no estar de bien yo creo que es poder pagarlas poder estar no ajustado pero puedes optar de no pagarlas y vivir en la calle claro yo ya tengo dos hijos hermano yo no puedo optar con ellos puedes vivir en la calle hay un video en que tú pones un cartón y duermes en la calle me has hecho acordar ¿dónde es eso? ¿en qué video fue? el frío ese es cuando las cosas en la calle iban a ser videos conceptuales sobre temas específicos el frío y antes de que venga un peducón será quitarnos todo nuestro dinero trayendo ahí ya estaban raros raros bien abstractos digamos era como capturar un poco las cosas que pasaban en la ciudad neumonía pero ya vino Bad Boy vamos a ser un poquito menos abstractos y más tangibles tal vez se puede hacer de todo recupera se puede hacer de todo un placer conocerlos personalmente eso está bien o tampoco es un placer de repente no es tan placer ¿qué es el placer? hay libros del placer del placer camasutra placer sexual también puede haber también hasta dónde puede llegar el placer sexual ¿cuáles son los límites? sostener el orgasmo como lo hacen los monjes que es una cosa tantrica pero al final se viene todo el rato sostener tu orgasmo o tener muchos orgasmos claro hay que ver cuál sería y la pregunta ¿cómo un monje va a tener orgasmo? claro ahí no hay no hay ninópora no nada solamente hay animales ahí el tío se excita con su bambú el tío está viendo su bambú y empieza a mirar de alguna manera se vuelve loco la campana se para comiendo chía nomás ¿cómo se va? medio raro medio raro un monje salud salud por el monje por el monje erótico que llegue por allá ¿dónde está el monje? está ahí en el tíbet con el bambú calato comiendo chía calato si está muy bien este es uno de los programas más particularmente divertidos y tal vez raros que he grabado me gusta eso no quiere decir que ustedes sean raros o sí o el raro soy yo ¿qué? gracias amigos un gusto aplausos digitales su risa digital también gente que ha muerto ah no hay no ya basta grillos estamos en el es una buena referencia o no estamos en el 2022 2023 ya que has podido sonido es cierto aplausos ya sé cuándo reírme eso como sitcom de los 80 y ahora intro para cerrar el programa va 3, 2, 1 si te ha gustado esta conversación y quieres ver más suscríbete a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles tenemos 3 categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos y la idea de esta comunidad premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pasa en el estudio es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada así que espero que te unas que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad premium de la lengua esto es La Lengua auspiciado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Centro Comercial Minka Lenovo Smarter Technology for All Chau 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 Gracias.